Pokémon XI y Z. Second Chance. Capítulo 10. Al Monte Plateado. Nos encontramos afuera de un centro Pokémon que estaba dentro de un enorme bosque en la gran y lejana región de Kalos. Nuestros héroes se estaban preparando de la mejor manera posible para poder enfrentarse a la gran amenaza que estaba ocasionando varios desastres en esa región. El Tean Flare. Saurier había llegado hace un día donde Clement le había explicado todo lo que estaba sucediendo con detalles, el chico de Owen sin pensarlo dos veces quiso cooperar con el grupo del entrenador quien era su objetivo y poder superarlo, pero en el fondo sentía temor de lo que podría suceder con él como al igual con sus Pokémon. Aún así no podía considerarse un buen rival en la liga para Ash si solo escapa de los problemas. El entrenador de Owen estaba luchando afuera contra el líder de gimnasio del grupo, Steptile recorría toda la zona verde a una gran velocidad para poder salir ileso de unas estrellas que había invocado Luxray pero aún así el ataque del León Negro estaba acercando poco a poco al inicial tipo planta. Pa-am. Steptile. No puedes depender solo de la forma Mega Colmillo Eléctrico. El inicial de Owen abrió los ojos con dificultad y miraba con temor como el Pokémon Eléctrico iba hacia él a gran velocidad mientras que sus colmillos se habrían cubierto de electricidad si lo llegaba a morder iba a hacer muy doloroso. Steptile utiliza lluevehojas, con un movimiento de su cola, Steptile lanzó una tormenta de hojas las cuales eran cubiertas por una poderosa energía de color verde. Pa-am. Clement se acomodaba los lentes y miraba con una pequeña sonrisa como el humo se esparcía para ver a su Pokémon aún sin ningún daño grave, rapidez. Va la semilla. Bohom. Con un movimiento rápido de su cola Luxray creó una gran cantidad de estrellas de energía que se dirigían a una gran velocidad hacia el inicial de planta, mientras que el Pokémon de Owen abrió su boca para lanzar muchas semillas las cuales tenían el mismo objetivo que las estrellas cuando ambos ataques impactaron entre ellos provocaron una pequeña explosión. Bonnie junto a su pequeño compañero de Dene observaban emocionados el combate, la pequeña niña le daba ánimos a ambos chicos para que siguieran mejorando. Lluevehojas. Volteó cruel. Saurier miraba incrédulo como el león negro se envolvía en electricidad para luego atravesar la tormenta de hojas sin ningún problema hasta poder impactar en su Pokémon. Pa-am. Saurier tienes que recordar que mientras más uses lluevehojas más débil será esta batalla será mía. Steptile tuvo un fuerte golpe contra el suelo, luego miraba agotado como su contrincante lo miraba sin ninguna muestra de sentimiento. Como si fuera superior en todos los aspectos. Vamos hermano. El científico asintió y ordenó a su Pokémon atacar con rapidez. Steptile se levantó rápidamente y de sus brazos sobresalieron unas hojas muy afiladas rodeadas de una energía verde con las cuales destruyó cada una de las estrellas de energía. Boom. Steptile también debe ser fuerte en ataque cuerpo a cuerpo. Ambos se sonrieron, luego de eso el inicial de Owen se lanza a una gran velocidad contra el Pokémon de Clemont y Luxray se cubría en electricidad para seguir con el combate. Pa-am. 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 Clemont miraba seriamente como una especie de aura verde estaba rodeando al Pokémon tipo planta, la cual había logrado que las hojas afiladas aumentaran de tamaño y al igual cada ataque era lanzado con mucha más fuerza que el anterior. Activo su habilidad, solo miraba algo preocupado como poco a poco su Pokémon estaba siendo arrincomado y él no podía permitir que su Luxray fuera derrotado solo por la ayuda de la habilidad de Steptile, chispazo. Bonnie miraba emocionado como los dos Pokémon fueron atrapados por una gran onda de energía eléctrica, la cual ella tuvo que cubrir sus ojos porque no era capaz de ver lo que estaba sucediendo sin que le molestara su vista. Boom. Al esparcirse el humo ambos Pokémon estaban respirando con dificultad, el rubio sabía que recibir cualquier ataque de Steptile con su habilidad activada sería muy difícil salir bien parado de esa su Luxray era un claro ejemplo de eso, mientras que Consawyer sabía muy bien que su Pokémon ya había recibido demasiado castigo y que con cualquier otro ataque iba a caer derrotado. Todo iba a terminar en este ataque. Hoja aguda. Volteó cruel. Ambos se lanzaron con toda la velocidad que tenían contra el otro, el león se cubrió en electricidad mientras daba un gran rugido cuando su ataque impactó en las hojas agudas del Pokémon de Owen. Los dos se miraban fríamente tratando de que su ataque superara al otro. Pero las heridas del Pokémon tipo planta eran demasiadas y basto que nuevamente Luxray tiera un fuerte rugido para que la electricidad cubriera por completo a Steptile. Boom. Steptile cayó debilitado mientras una pequeña cantidad de electricidad rodeaba su cuerpo mientras que Luxray avanzaba lentamente hacia su entrenador. Buen trabajo, Saurier con una pequeña sonrisa regresó a su Pokémon, ha sido una gran experiencia Clemón muchas gracias. El rubio solo se reía nerviosamente mientras acariciaba a su Pokémon eléctrico para luego regresarlo a su Pokéball, no agradezcas, pero sé muy bien que si utilizaras la Mega Piedra el resultado sería otro. No era broma, la Mega Evolución potenciaba de manera brutal al Pokémon pero requería de mucha energía del Pokémon al igual que a su entrenador. Saurier era un novato aún con esa transformación y con suerte podía usarla una vez al día, además el tiempo que podía permanecer Steptile en esa transformación no era mucho que digamos pero la habilidad del Pokémon como el aumento de sus capacidades era una combinación brutal. Con la habilidad Parrayos hubiera recuperado el ataque especial de Steptile además que sería inmune a la mayoría de los ataques de Luxray. Será útil cuando el Charizard X intente conectar un puño trueno en el Greninja de Ash. Por supuesto. Al nombrar al Pokémon de su más grande objetivo en esa región no pudo evitar preguntar por él, por cierto ¿dónde está Ash? La pequeña rubia corrió hacia ellos con una pequeña sonrisa felicitando a ambos chicos por el combate y para responder a la duda de Saurier, hace un rato que entro al centro Pokémon, creo que fue a buscar a Serena para que ambos lograran entrenar. El líder de gimnasio miraba algo curioso hacia el centro Pokémon, habían pasado algunos días luego del incidente en el cual la chica había aboceteado al peli negro para luego adentrarse corriendo al bosque. Pero luego de eso él podía ver que de alguna manera ambos chicos se habían hecho más cercanos de una manera y el entrenador de canto se encargaba del entrenamiento de la peli miel haciendo que se preocupara por el mejoramiento de su amigo. Él era el elemento clave para poder acabar con todo esto de una vez por todas. Debían aprovechar que el enemigo no se los tomaba por completo en serio y siempre de alguna forma los menospreciaban. Por eso lograban salir casi ilesos de los ataques de las comandantes del Tean Flare, menos en los últimos combates donde siempre tenían que depender de los Pokémon de Ash y especialmente la unión que formaba con Greninja. Esa forma estaba matando poco a poco a Ash. Al final de esta semana iba a comprobar los avances en una batalla contra el Mega Sceptile, luego de eso Ash podría utilizar por última vez esa forma por un largo tiempo o en los peores casos nunca más. Soltó un suspiro para luego comenzar a caminar hacia el centro Pokémon seguido por Sawyer y su hermanita junto a Deren. Jejeje. No te acomodes mucho que tenemos que ir a entrenar Serena, el pelinegro miraba divertido a la peli miel, la cual tenía su cabeza descansando en el regazo del chico y no tenía ninguna intención de salir de ahí. Moho pero estoy cómoda aquí Ash, la chica sonreía de forma radiante al sentir las manos del entrenador de canto acariciando su cabello, 5 minutos más por favor. No pudo evitar soltar una carcajada al escuchar eso y ver como la chica se acomodaba mejor, está bien 5 minutos más. Pikachu miraba a ambos chicos con una sonrisa pero también sentía como la enfermera del centro Pokémon estaba mirando con un pequeño puchero a ambos jóvenes, como si no le gustara para nada la cercanía que estaba teniendo Serena con Ash. Por otro lado la chica estaba muy feliz al ser mimada de una u otra forma por su querido pelinegro, ella ya no tenía duda alguna y sabía que de alguna manera Ash también sentía algo por ella. Luego de que lograran derrotar a Lison iba a declararse al entrenador. Estaba decidida en hacerlo y por eso tenía que ser de la mejor ayuda posible contra el Tian Flare, tenía que ser una novia digna para Ash. Sus pensamientos fueron interrumpidos al dejar de sentir las suaves caricias del entrenador, iba a reprochar pero al sentir muchas miradas volteó nerviosa hacia la entrada de la puerta. Clemón volteaba la mirada avergonzado. Saurier miraba nervioso la escena. Y Bonnie miraba como si tuviera estrellas en sus ojos además de que chillaba emocionada. Ash miraba curioso como de una manera tan rápido Serena se había levantado y con un rostro más rojo que un tomate comenzó a balbucear cosas. ¿De qué te ríes Ash? La castaña quien estaba sentada apoyando su espalda en el tronco de un gran árbol junto al pelinegro, miraba curiosa como este comenzó a reírse de la nada. Solo estaba recordando algo, con una pequeña sonrisa se levantó para poder estirar su cuerpo, bueno no crees que hemos descansado suficiente, vamos a entrenar a tu equipo Pokémon. La castaña al escuchar eso se levantó rápidamente y con una pequeña sonrisa asintió. Ambos chicos comenzaron correr hasta el patio del laboratorio del profesor Oat donde los esperaba Gary con los brazos cruzados, ya era hora. La castaña se aferró al brazo de Ash y sonriendo miraba al investigador, oye no puedo empezar bien un día sin que tenga mi tiempo a solas con mi entrenador favorito. Gary miraba algo divertido como las mejillas del pelinegro se estaban tornando de color rojo para luego desviar la mirada. Quería comentar algo pero no quería matar de la vergüenza a su antiguo rival. Sabía que alguna manera estos dos se habían hecho muy unidos en muy poco tiempo, no era para nada sorprendente que el pelinegro había aliviado a la castaña con el pasado que había tenido en su viaje pero no sabía que ha hecho Kaori para ganarse ese cariño tan especial que le tenía Ash. Si solo supiera. Bueno chicos será mejor que comencemos con el entrenamiento, con un rostro serio miraba a ambos castaños los cuales tomaron algo de distancia para poder enfrentarse al mismo tiempo contra el entrenador, traten de hacerle el mejor daño posible a mis Pokémon. ¿Sí? No hables como si fueras tan superior a mí, Gary sabía que era verdad pero no le gustaba oírlo a cada momento. Conto la diferencia de fuerza de ambos actualmente, Blastoise. Si supero tus expectativas debes acompañarme de nuevo a comprar ropa, no pudo evitar sonreír con Plácida al ver como Ash se sonrojaba al recordar lo que había sucedido antes, Salivisaur. El pelinegro al ver a los dos iniciales de Kanto con un rostro serio lanzó dos Poké Ball, de las cuales salieron Charizard quien lanzó un potente lanzallamas hacia el cielo provocando que las nupes se esparcieran y el otro Pokémon que salió para combatir fue Bulbasaur. Gary viendo al Pokémon más poderoso del entrenador saliendo a combatir contra ellos la cosa era cualquier cosa menos un juego. Podría ser un gran suicidio si bajaba la guardia aunque sea un entrenamiento, hidrobomba Blastoise. El inicial tipo agua dio un gran rugido para que luego de sus dos cañones salieran unos potentes chorros de agua hacia el Semidragón, quien con ninguna muestra de sentimiento estaba deteniendo el ataque más fuerte de Blastoise con sus garras Gary al igual que su Pokémon miraba incrédulos que ni siquiera lograban hacer retroceder a Charizard. Pulso Dragón, susurró el pelinegro mientras se agarraba con fuerza su gorro con su mano izquierda, sabiendo las grandes ráfagas de aires que iba a provocar el ataque tipo Dragón. Rápidamente la hidrobomba comenzaba a retroceder a causa de una ráfaga de energía azulada, la cual poco a poco comenzaba a tomar forma de un Dragón para luego impactar en Blastoise provocando una explosión y un grito en el Pokémon de Gary. Blastoise. Hojas navajas. Ash fijó su mirada en el Pokémon de Kaori que lanzó una gran cantidad de hijas navajas hacía su pre-evolución. Bulbasaur no esperó la orden de su entrenador para destruir cada una de las hojas con sus látigo cepas, ahora miraba curioso como su evolución comenzaba a correr hacia él. Paham. Los dos Pokémon tipo planta no apartaban la mirada del otro mientras trataban de ganar en fuerza ambos sentían como sus frentes ardían por el potente cabezazo que ambos se dieron. Terribo, susurraron ambos entrenadores con una pequeña sonrisa, Ibisaur tú puedes. Ash sabía que su Bulbasaur estaría bien por cuenta enfocó su mirada hacia el Pokémon tipo agua que se había abalanzado contra Charizard luego que se esparciera el humo provocado por la explosión. Charizard esquivaba todos los puños de Blastoise algo que no era muy difícil al ver que la gran tortuga sacrificaba velocidad por fuerza, al estar acostumbrado a luchar con puñetazos jodidamente fuertes al igual que veloces esto no era nada. La defensa de Blastoise es demasiado abierta confías mucho en su defensa, recuerda que eso solo te sirvió para nada en el combate contra Silver, no le molestó para nada ver como el castaño apretaba un poco los dientes al escucharlo, era una acción normal el mismo odiaba que siempre le gritaran sus errores a cada rato, puño trueno. Mientras esquivaba sin problema un derechazo del inicial de Gary, envolvió su puño izquierdo en electricidad para conectar una poderosa contra. ¡Paham! El puñetazo no se detuvo hasta que Blastoise se impactara brutalmente contra el suelo el sentir como la electricidad recorría todo su cuerpo era realmente doloroso. Charizard miraba seriamente al Pokémon tipo agua por unos segundos para luego lanzar una faga de fuego, la cual falló su objetivo cuando Blastoise se propulsó con una hidrobomba por los aires para quedar al lado de Gary, respirando con dificultad. Luego le dio una mirada a la batalla de los Pokémon planta y quedó levemente sorprendido al ver como la flor del Pokémon de la castaña estaba brillando con una gran intensidad. La castaña solo lo miraba con una pequeña sonrisa, rayo solar. Látigo cepa. Bulbasaur rápidamente envolvió a su evolución entre sus látigos para lanzarlo por los aires, y Visaur maldecía ese movimiento pero aún así desde esa posición lanzó el ataque de energía solar. ¡Boham! El inicial tipo planta del Pelinegro no pudo esquivar por completo el ataque de su evolución, por lo que fue atrapado por la pequeña explosión y Visaur al tocar al suelo miraba detenidamente que se esparciera el humo para poder contraatacar el siguiente movimiento de Bulbasaur. Era algo inteligente pero estaba subestimando al pequeño inicial de Canto. Una esfera de lodo cubierta por energía tóxica impactó en Visaur que a pesar de tener como tipo secundario el veneno, esa esfera le había hecho mucho daño y como estaba cerrando los ojos para aliviar el dolor, no vio como Bulbasaur salía de la cortina de humo para derribar a Visaur. ¡Ivisaur! La castaña estaba preocupada del estado de su Pokémon, ya que a pesar de entrenar todo estos años sus fieles compañeros de batalla no han estado en un combate de verdad hace tiempo. Blastoise se puso delante de la evolución del inicial tipo planta, Blastoise usa rayo de hielo. Un rayo congelante de color celeste se dirigía hacia Bulbasaur pero antes de que impactara en él, Charizard se interpuso y lo cabrió con sus alas. Los castaños miraban incrédulos como Charizard agitó sus alas provocando que todo el hielo que las rodeaba no quedara absolutamente nada. Hidrobombra. Hojas navajas. Charizard elevate, el Pokémon de fuego asintió para luego emprender vuelo y esquivar los potentes ataques de agua sin problemas, Bulbasaur esquiva todas las hojas y trata de conectar un derribo. ¡Bulbasaur! Exclamó el Pokémon tipo planta para luego lanzarse lo más rápido posible hacia su evolución, la cual se comenzaba a cabrear al ver como sus hojas navajas eran esquivadas con suma facilidad. Kaori miraba todo con una pequeña sonrisa, vamos con todo amiga. Ash miraba curioso como el Pokémon de Kaori dio un grito para ahora lanzar unas hojas navajas mucho más rápidas y con mejor precisión, leves cortes aparecían por el cuerpo de Bulbasaur poco a poco el pequeño Pokémon comenzaba a detenerse por el gran ardor alrededor de su cuerpo. Ahora danza pétalo. La flor de Ibisaur comenzó a brillar con una gran intensidad para que luego una tormenta de pétalos rodeaban a la pre-evolución, sin poder evitarlo se despegó fácilmente de la Tierra para salir disparado por los aires, Charizard. Bulbasaur agradecía con una sonrisa al inicial de fuego que lo atrapó en el aire, Charizard con mucha facilidad esquivaba los ataques los chorros de agua de Blastoise. Gary miraba curioso como el bulto en la espalda de Bulbasaur comenzaba a reunir energía solar, Kaori no debemos permitir que lance ese ataque. Recibido, Ibisaur usa hojas navajas. Hidrobombra. El pelinegro no comentó mucho al ver el movimiento de ambos chicos, pero tenía que mostrarles la gran diferencia entre ellos, Charizard neutraliza las hojas navajas aleteando tus alas y luego contraataca con puño trueno. Un simple aleteo bastó para crear una ráfaga de aire las que provocaron que las hojas navajas perdieran su poder y cayeran lentamente hacia el suelo, con una pequeña sonrisa se lanzó a una gran velocidad contra Blastoise. No le importaba que un potente chorro de agua se dirigía hacia él, ahora Charizard. Tomando a Bulbasaur solo con su garra izquierda y con la otra formó un puño para luego cubrirlo con una gran cantidad de electricidad para comenzar a atravesar la hidrobomba sin problemas. ¿Qué? Gary no podía creer lo que veía ese ataque había sido hasta un gran problema para el ceraligatr de Silver. ¿Cómo es que para Charizard era solo una pequeña molestia? ¡Paham! Todos tuvieron que cubrir sus rostros por la gran cantidad de electricidad que había cubierto el lugar, solo podía oír los gritos de dolor del inicial tipo agua al recibir tan potente puñetazo para que luego escucharan el fuerte impacto que tuvo contra el suelo. ¡Boham! Una explosión ocurrió luego de que Blastoise cayera inconsciente pero los castaños tenían que esperar que se esparciera el humo para ver el resultado o que Charizard esparciera el humo con sus alas. Y así fue cuando Charizard esparció el humo pudieron ver como Ibisaur se levantaba con dificultad. La castaña apretaba los puños frustrada al ver como no podían ni pestañar tranquilos o si no sus Pokémon recibían las consecuencias realmente estaba algo oxidada. Gary regresó a su Pokémon al igual como Ash lo hizo con Charizard ahora solo faltaba la conclusión del combate entre los Pokémon planta y veneno. ¡Paham! 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 Bulbasaur comenzó a conectar una lluvia de golpes con sus ambos látigos a su evolución que solo gruñía de dolor. Kaori miraba preocupada a su Pokémon pero no podía culpa al Pokémon de Ash, ni siquiera a él por solo mostrarles lo débiles que eran para enfrentar a la organización criminal. Y de seguro que ellos no tendrían piedad con sus Pokémon, sus familias y con ellos mismos. ¿Qué pasa Ibisaur? El castaño miraba incrédulo el rostro serio que tenía Ash no más bien estaba cabreado, ¿en serio crees poder proteger a Kaori con ese nivel? La Pokémon de la castaña abría su ojo derecho con dificultad, ella no había logrado olvidar el día en donde casi le ocurre una desgracia a su entrenadora, siendo una espectadora había logrado observar todo el temor que tenía Kaori. Ash, susurró Kaori sin saber cómo reaccionar. ¿Quieres que algo así se vuelva a repetir? Un látigo de Bulbasaur fue lanzado con más fuerza que los anteriores haciendo que Ibisaur saliera volando unos pocos metros, tan débil es el amor que sientes por la chica que te ha cuidado todos estos años. El bulto en la espalda de Bulbasaur comenzó a brillar con una gran intensidad el rayo solar esta vez iba a toda potencia. Oye Ash, ahora Gary estaba seguro que el Pelinegro se estaba excediendo demasiado, dile que se detenga. El Pelinegro ignoró al castaño por completo, así vas a pagarle a la chica que a pesar de tus fracasos siempre te regala una sonrisa. El Pelinegro apuntó rápidamente hacia la evolución de su Pokémon. Bulbasaur tomó eso como la señal para disparar el poderoso rayo de energía, la cual se dirigía a una enorme velocidad hacia Ibisaur. Ella con suerte se pudo levantar con dificultad pero estaba muy furiosa con todo lo que le había dicho el Pelinegro, mientras el ataque estaba a punto de impactar en ella recordó momentos de su vida junto a la castaña. Tenemos la medalla roca Bulbasaur. Hojas navajas. Capturamos una Nidoran. No te preocupes Bulbasaur a la próxima derrotaremos a Surge y a Surraichu. Jeje les pateamos el trasero a esos Dilett. En su cara Surge. Siento que tengas una entrenadora como yo, nunca podría olvidar ese rostro de tristeza en su querida entrenadora, sé muy bien que querías seguir conociendo el mundo en serio perdóname. Odiaba verla llorar. Gracias por estar siempre conmigo Ibisaur, ella era feliz mirando a su entrenadora con esa hermosa sonrisa adornando su rostro. Ibisaur. Bohom. Dentro del humo provocado por la explosión sin que nadie lo notara a excepción de nuestro protagonista que le apareció una pequeña sonrisa, eso era lo que estaba esperando, susurró el Pelinegro al ver como el Pokémon de Kaori comenzaba a ser rodeado por una especie de luz azul. Su tamaño comenzó a aumentar. La hermosa flor se abrió por completo y un agradable olor comenzó a invadir el lugar. Al esparcirse el humo todos lograron admirar a la recién evolucionada Venusaur. Kaori chillaba de emoción y Gary comprendió que esto era lo que quería realizar Ash, supongo que Ibisaur ya tenía el nivel suficiente para evolucionar solo necesitaba un empujoncito. El castaño solo sonreía al saber cuál sería el resultado y estaba seguro que Ash también. Bon Balodo, Bulbasaur tardó un poco en volver a la realidad, ya que se había quedado admirando a su etapa final. Y lo mucho que su fuerza había incrementado por solo evolucionar, ¿él también tendría que hacerlo? Venusaur le bastó un rugido para que miles de látigos cepas salieran disparados hacia su contrincante, la bomba de lodo se desvaneció con mucha facilidad y Bulbasaur solo cerró los ojos sabiendo que de esta no se iba a librar. Pa-am. 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 Bulbasaur recibió una lluvia de golpes, el pobre no pudo resistir mucho los devastadores ataques de su etapa final y cayó fuera de combate retrocediendo varios metros. Ash regresaba a su Pokémon a la Pokebolla con un rostro serio, lo hiciste bien amigo tal como lo teníamos planeado. Cuidado Ash. Escuchar un grito lleno de preocupación de parte de Kaori era algo muy raro. Curioso volteo para ver como la recién evolucionada Venusaur corría hacia él. Muévete de ahí idiota. Solo se quedó con un rostro serio la verdad se esperaba esa reacción del Pokémon de Kaori. No le dijo nada agradable sino todo lo contrario y abrió antiguas heridas. La obligó a evolucionar él respetaba las decisiones de los Pokémon y dejaban que evolucionaran cuando se sintieran listos. De alguna forma se sentía un asco pero lo había hecho por una razón. Tenía que proteger a Kaori como sea. Fium. Un poco de tierra fue levantada cuando Venusaur se detuvo en frente del Pelinegro. Ambos se miraban seriamente. Lo siento pero necesito una fuerte aliada contra el Teandroquet. Saur. El Pelinegro lentamente comenzaba a acariciar la cabeza de la inicial de canto. Antes de partir les daré las bases para tener un intenso entrenamiento. Prométeme que serás lo suficientemente fuerte para proteger a Kaori. Como respuesta Venusaur asintió mirándolo con mucha determinación. Ash Venusaur. La castaña se llevaba las manos al pecho. Sentía algo dentro de ella era cálido. De alguna forma sentía que ese calor consumiría a su cuerpo por completo pero no causaba una sensación desagradable. Protejamos con toda nuestra fuerza a Kaori. Saur. Con una sonrisa disfrutaba de las suaves caricias del entrenador. Gary de brazos cruzados miraba muy curioso lo que estaba pasando frente sus ojos. Kaori sonrojada y sin saber qué decir. ¿Tanto se había perdido cuando salió del pueblo? El entrenador pelirrojo caminaba a paso lento por un oscuro pasillo. Aburrido. Lo único que podía oír eran sus propios pasos. Luego podía escuchar claramente chillidos de auxilio de algunos Pokémon. Nuevamente estaban experimentando con sus Pokémon. No tendrían resultados positivos nuevamente. Nuevamente cerca de él morirían criaturas inocentes en vano con el pretexto de que son sacrificios para el avance científico y para la vida actual. Primero que nada Giovanni era un investigador Pokémon. Luego de eso era el mafioso más peligroso de la región. Líder de gimnasio más fuerte y luego era un padre. Quédate quieta maldita. Slash. Hija de puta. Curioso se acercó a la puerta para abrirla lentamente. Uno de los científicos tenía su brazo izquierdo cubierto por sangre. El causante una esneas el que los miraba con un gran odio a los dos hombres de bata. El otro científico intentó atacar con su porra eléctrica pero antes de que pudiera atacar su cabeza fue impactada contra la mesa brutalmente. ¡Paham! El científico miraba aterrado mientras el Pokémon hielo y siniestro sonreía. ¿Qué le estaban haciendo a mi Pokémon hijos de putas? La habitación rodeada de dispositivos de alta tecnología y que tenía también el cuerpo de unos Pokémon que habían perdido la vida en tan solo unos minutos o horas antes. Tres soldados del Tean Rocket corrían hacia la habitación para saber qué mierda estaba ocurriendo esos gritos de dolor no podían ser de Pokémon. Slash. Los tres soldados comenzaron a tener profundos cortes por todo su cuerpo al igual que la sangre no tardó en salir no supieron ni cuando se habían estrellado con la pared. Pero lo que más aterrada era la fría mirada que le daba el pelirrojo al lado de su Crobat y el Sneasel. Si quieren alargar sus vidas será mejor que hablen cuanto antes. De esta no se libraban. Para la gente de Pueblo Paleta no era nada del otro mundo ver por la tarde ver correr al Pelinegro que derrotó a varios legendarios en la última liga de Sinnoh. Siempre salía a correr junto a su Pikachu y otros de sus Pokémon. Lo que si era raro era verlo correr junto a Gary y Kaori. Ya no puedo más. La castaña sentía que si tenían que recorrer el pueblo y la ruta una una vez más iba a morir. Gary no podía quejarse con suerte podía respirar. Muy bien chicos creo ya saben lo que tienen que mejorar en estos días. Ambos castaños asintieron seriamente. Gary no has disminuido tu nivel pero tampoco lo has aumentado en los ataques de Blastoise. Pierden bastante velocidad para agregarle fuerza. No sirve ser veloz si tus ataques no afectan y no sirve ser fuerte si no eres capaz de conectar un golpe. Susurró el investigador Pokémon dando cuenta tarde del error que estaba cometiendo. Exacto. Tomó un poco de aire para luego continuar. Lo que necesitas es potencia. La hidrobomba depende especialmente de eso y cuando logres eso muy pocos van a poder resistir un ataque de Blastoise. También recomiendo que tenga Ventisca en vez de Rayo Hielo. Pa-am. Pa-am. Kaori tenía su vista dirigida en los combates que se estaban dando entre su Pinsir contra el Heracross, como también entre el Skirtle de Ash y Bulbasaur. Su Pokémon no podía conectar ningún golpe en el escarabajo de Joto, el cual los bloqueaba con mucha facilidad, pero podía jurar que le estaba dando consejos a Pinsir mientras ellos competían. Era raro que su Pinsir respetara a un Pokémon que no fueran miembros de su equipo. Skirtle se escondió en su caparazón para salir ileso de los látigos cepa de su antiguo compañero de batallas. Cuando ya memorizó el tiempo en que tardaba en conectar un ataque, sacó su cabeza para lanzar un rayo de hielo. Bulbasaur dio un gran salto para esquivarlo. Gary recordó como él y Blastoise fueron congelados por el pelirrojo ignorando el escalofrío de su cuerpo, él también podría aprovechar ese ataque de distintas maneras. Ya se me ocurrió algo. El castaño miraba con una pequeña sonrisa al pelí negro, pero eso te lo diré cuando vuelvas de tu entrenamiento. El pelí negro asintió, también quiero que cambies cabezazo por golpe cuerpo. Aunque ese ataque tarde en estar listo sube la defensa de Blastoise, además es un ataque con una gran potencia Ash. Dependes mucho de la defensa de Blastoise y en tu último combate no te ayudó demasiado eso si alguien lo envenena, quema o utiliza drenadoras la defensa no te servida de nada, Ash encaraba seriamente al castaño, el que no puedan moverse con facilidad nos da la ventaja a nosotros y podemos reservar de mejor manera las energías de nuestros Pokémon. No lo quería admitir pero el maldito tenía razón, ahora que mencionas eso tenemos que tener algunos pociones y vallas para nuestros Pokémon. Kaori nuevamente se acercó a los dos chicos, yo quiero probar mis fuerzas con algunos líderes de gimnasios, en esta semana los miembros del Tian Rocket estarán reuniéndose poco a poco para prepararse para invadir el pueblo, la chica tenía una enorme determinación tanto que había sorprendido a ambos jóvenes, esta será mi revancha. Yo me quedaré unos días en el pueblo para vigilar supongo luego de eso iré nuevamente a Ciudad Celeste y trataré de resistir el tiempo suficiente en esa cueva. Los tres iban a prepararse de la mejor forma posible, aunque por ahora tendrían un poco de ayuda del Pelinegro. Si quieren también pueden entrenar con mis Tauros, ignorando con una sonrisa la mirada de los castaños prosiguió, solo llevaré a Aldebaran al monte plateado mientras los demás tratan de buscar sus propios estilos en el pueblo. ¿Aldebaran? Sigari ese es el nombre que le puse al líder. Kaori miraba curiosa al Pelinegro, podía jurar que había escuchado ese nombre en algún lugar o leído ese nombre en un libro de las mitologías de distintos lugares. Luego de eso el silencio los invadió solo, se escuchaba el soplar del viento y a los Pokémon luchar. Era. Pa-a-am. Pinsir rebotó varias veces en el suelo al recibir el puño certero de su contrincante, aún así se levantó ignorando como temblaba todo su cuerpo. Tenía que proteger a su entrenadora como sea. El rayo solar de Bulbasaur iba a una gran velocidad contra la hidrobomba de Skirle. Boom. Ambos fueron atrapados por la explosión. El Pelinegro bajó la mirada, chicos lamentó que los haya metido en esto. Lo menos que quería era causar problemas. Sentía como el castaño lo tomaba de los hombros y lo miraba con una sonrisa. Lo sabemos idiota y deja de culparte. Tienes ya mucha responsabilidad en tus hombros para que te sigas lamentando. Levantó algo inseguro su rostro para ver como el castaño lo miraba con una sonrisa honesta. ¿Qué clase de amigo sería si dejo que hagas todo el trabajo sucio? Gary, no supo ni qué decir luego de eso. Solo podía ver como con un gesto de su mano derecha el castaño se despedía y se alejaba lentamente del lugar. Pa-a-am. Con otro puñetazo Pinsir cayó debilitado. Heracross respiraba con algo de dificultad, a pesar de que no recibió ningún daño sí que este Pokémon lo había dejado agotado. Skirle cayó de espalda comenzando a maldecir de varias maneras a Bulbasaur en su respectivo idioma claro, mientras el tipo planta solo suspiraba. La verdad no se esperaba que la diferencia de sus fuerzas actualmente fuera tan grande. Pero sabía que aún si lo daba todo su fuerza no iba a mejorar tanto. Tendría que evolucionar para ser de utilidad para Ash. Skirle. ¿Qué pasa mal amigo? Skirle miraba con cara de pocos amigos a su viejo compañero de batallas por todo canto, ¿quieres presumirme toda tu fuerza adquirida en estas semanas? ¿O mejor aún todo el tiempo que has pasado con Ash? Pues discúlpame por ser un sensual y poderoso bombero. El inicial de planta solo suspiró pero no se molestó mucho por el comentario, había pasado un largo tiempo cuidando Pokémon bebés Skirle. Aunque actuara como uno era más fácil de tratar, nos estamos quedando atrás. Usando sus látigos cepas ayudó a inicial de agua levantarse pero este no lo encaraba, ya lo sé. Somos los primeros Pokémon pero Charizard, Pygeot, Kingler, Tauros, Snorlax y Pikachu nos superan y por mucho. Por lo que veo hasta algunos de las otras regiones ya nos superaron Heracros, Steptile, Glalie y todos los de Sino salvo el Totodile 2.0. Bulbasaur no pudo evitar sonreír al escuchar el apodo de Gible, ¿piensas lo mismo que yo? ¿Depende ambos pensamos en comer algo y evolucionar? Al sentir la seria mirada de Bulbasaur en él sabía que tenía que dejar de bromear, bueno solo evolucionar. ¿Le diremos a Ash? ¿Para qué? Solo haríamos que él pierda algo de tiempo valioso, él nos querrá aunque fuéramos Pokémon deformados o que le tengamos ganas, mira a Bailet en cualquier momento ella puede usar sus látigos y... Cierra la maldita boca. Se podía ver un leve sonrojo en el alarmado inicial tipo planta, ¿qué carajo tienes en la mente? Oye he estado trabajando junto a una oficial he escuchado de todo. Me das pena. Ni te imaginas. Ash y Kaori miraban curiosos a ambos iniciales ¿por qué Bulbasaur estaba consolando a Skirle? Ni puta idea. El pelinegro alzó su mirada hacia el cielo faltaba aún unas horas para que anocheciera pero de todas formas ya era tarde, por lo que regresos a sus Pokémon en sus Pokéball para luego mirar a la castaña, ¿será mejor irnos también no? Si, al pelinegro le resultaba bastante raro que ella estuviese tímida ¿acaso tiene miedo por lo que sucederá? Quizás estaba molesta por lo que había dicho para que Ibisaur evolucionara quizás volvió a abrir esas heridas. Bueno no sería la primera vez que la cagaba. Ambos entrenadores iban a paso lento hacia sus casas en silencio. Gary dejó claro que no lo ayudaba por obligación y sabía muy bien que Kaori tampoco ella misma lo había dicho. ¿Cuándo vas a luchar contra los otros gimnasios? Pasaron algunos segundos antes de que la castaña respondiera, esperaré a que te vayas al monte plateado luego de eso me iré. Por favor ten cuidado. Eso debería decirlo yo yo no estaré en uno de los lugares más peligrosos del mundo, la castaña le dio una sonrisa triste a Ash, no te preocupes por mi Ash. No me pidas cosas que no puedo hacer. Ambos se dieron cuenta de las palabras del entrenador y un leve sonrojo se había apoderado de las mejillas de Kaori, Ash nervioso desviaba la mirada hacia otro lado no quería que lo vieran con el rostro como un tomate. Juraba que la chica tenía puesta su mirada en él, tristemente no podía ver la linda sonrisa que tenía la castaña, tan importante me estoy volviendo para ti. G.R.R.R.R. ¿Por qué siempre Kaori lo ponía tan nervioso? Gracias Ash por todo. El peli negro volvió su mirada hacia ella, sonriéndole y un hermoso sonrojo adornaba sus mejillas una sonrisa que iba dirigida para él. De alguna manera así lo sentía. Por darme el valor de volver a lanzarme a la aventura, por cumplir mis metas por ayudar a mis Pokémon volverse más fuertes, la castaña se acercó lentamente a su rostro para depositar un beso en su mejilla, gracias por darle color a mi vida Ash, por llegar a ella. El peli negro sentía una suave sensación en su mejilla también como éstas comenzaban a arder por alguna razón. Su corazón se aceleraba. Yo, la chica lo cayó depositando su dedo índice en sus labios. Nos vemos mañana Ash, así él solo podía ver como la castaña comenzaba a alejarse para poder descansar en su hogar, el peli negro se quedó ahí por unos minutos tocando en el lugar donde fue besado. En cualquier día esta chica va a matarme, con una pequeña sonrisa él también se dirigió a su hogar. No pudo notar como la castaña lo observaba desde su ventana, tratando de no perderse ningún movimiento del chico hasta entrar a su casa. La chica suspiró para luego lanzarse en su cama y quedarse admirando el techo de su habitación. Como si ahí estuvieran las respuestas a todos los problemas al menos así podía pasar el rato. Estúpidas hormonas, susurraba la castaña con una pequeña sonrisa y abrazando a su almohada, a quien engaño jejeje. Ash al entrar a su casa miraba curioso como su madre estaba dormida en el sofá, también podía oír como Mr. Mime estaba tarareando una canción mientras estaba limpiando la casa. Hola. El Pokémon psíquico solo le sonrió para luego seguir con su trabajo, mientras el entrenador se acercó a la hermosa mujer para comenzar a tocar la mejilla de su madre. No podía evitar reírse un poco al ver las muecas que estaba haciendo al sentir que estaban molestándola en su hermoso sueño. Vamos Ash déjala descansar no ha podido dormir bien con todo el asunto de los Rocket, el Pokémon miraba con desaprobación al pelinegro, pero como siempre este no le daba mucha importancia a lo que él decía. Déjame disfrutar de ella lo máximo posible. El Pokémon psíquico podía sentir la ternura con la cual el chico observaba a su madre, quiero recordar este rostro lleno de paz mientras esté en el monte plateado. Mr. Mime miraba con orgullo al hijo de su ama, ya no era ni la sombra de ese chico impaciente que iba a cualquier lugar donde hubiera una liga acompañado de su fiel Pikachu. Realmente tenía la presencia de un campeón. Lo único que quedaba de ese chico era la amabilidad que siempre lo había caracterizado y ese amor que tiene por las personas y Pokémon que los rodean. ¿Hasta cuándo seguirá ese sentimiento intacto? El Tianro que de alguna forma iba a manchar la pureza de Ash. No de alguna forma alguien ya se estaba encargando de consumirla desde antes, Mr. Mime estaba seguro de eso. Ese era el motivo del gran cambio que había tenido Ash desde su último viaje. ¿Qué había sucedido en si no? Luego sigues con tus teorías hacia mi persona, no tenía que voltear a mirar para saber cómo el Pokémon de su madre se había sobresaltado, vamos te conozco demasiado Mr. Mime. El Pokémon psíquico se rascaba la nuca nervioso, discúlpame Ash pero no puedo evitarlo, soy tipo psíquico aunque no lo parezca y suelo pensar las cosas de demás. Ash seguía solo enfocado en su madre y trataba de entender lo que estaba murmullando, jeje lo entiendo no te preocupes, para tampoco pienses demasiado en eso jeje solo estoy creciendo en muchos aspectos créeme hasta mi me sorprende mi peculiar gusto por las mujeres. Mr. Mime solo soltó una carcajada para luego ir a encender el hervidor eléctrico para prepararle una sopa instantánea al pelinegro. Gracias. Siguió molestando las mejillas de su madre sacándole una pequeña risa, jejeje ya Ash, deja a tu linda mamá en paz. Lo siento pero no puedo, susurraba el chico para luego depositar un beso en la frente de Delia. Siguió admirándola mientras ella al parecer tenía uno de los sueños más agradables de su vida, pero de pronto Ash sentía como Delia apretaba su chaqueta con algo de desesperación. Sus labios comenzaron a temblar. Yamato no te vayas. El pelinegro abrió los ojos como platos al escuchar el nombre de su padre en los sueños de la hermosa mujer. Yamato, una lágrima intentaba salir de los ojos de Delia mientras Ash solo apretaba los puños con toda su fuerza. Mr. Mime había vuelto a la escena solo para sentir claramente a su alrededor como el pelinegro quería mandar todo al diablo en ese momento. Ellos se amaban Ash para ambos fue demasiado duro separarse, créeme yo fui el único testigo junto a ti. Desearía creerte, pero una llamada sería suficiente ¿no crees? Sabía muy bien que no era el más indicado para decirlo ahora trataba de recompensar a sus seres queridos como fuera posible. Pero él era un adulto ¿no? No era un niño que la mitad de su vida había estado creciendo por distintas regiones y sin pensar mucho en lo que lo rodeaba. Ahora al menos veía más pero entendía menos. Le costaba asimilar muchas cosas que pasaban mientras él pasaba por problemas tan complicados como que unos de sus Pokémon se enfadaba con otro. ¿Su padre se habrá olvidado de ellos? De él no le importaba porque no tenía muchos recuerdos de él. Su mundo siempre había sido su madre y los Pokémon. Mr. Mime ayúdame a poner a mi madre en mi espalda, el Pokémon psíquico solo asintío y ayudo al pelinegro en posicionar a su ama en la espalda del chico para que pudiera cargarla, odio que siempre la haga a llorar. En eso te apoyo. Con una pequeña sonrisa agarro con fuerza las piernas de su madre para comenzar a subir las escaleras. Aparte de eso yo voy a hacer que te preocupes toda una semana por mi bienestar. Con cuidado entraba a la habitación de su madre al estar todo oscuro no podía saber si había algo tirado o no, con cuidado la recostó en la cama y se sentó a su lado acariciando su rostro. Lo lamento mamá pero te prometo que cuando acabe con Giovanni, Getschis y Lison vamos a ir a una región donde solo vamos a comer pescado, de solo pensarlo se le hacía agua a la boca, jare que vuelvas a ser feliz. Luego de un tiempo nuevamente bajó para disfrutar de la sopa que le había preparado el Pokémon de su madre, gracias. ¿No agradezcas y qué harás ahora? Digo dudo mucho que te duermas tan temprano. El chico había respondido con la boca llena pero Mr. Mime pudo entenderlo fácilmente, voy darles las buenas noches a mis chicas. En la región de Kalos para ser más precisos en el pueblo Van y Villé dos Ríorn corrían a una gran velocidad. La tierra temblaba. Algunos habitantes observaban emocionados la competencia entre madre e hija. Ambos iban con la misma velocidad. Vamos. Puedes ganarle a tu madre. ¿Esto es lo que sentía Ash mientras luchaba contra Tobias? Serena no quería decepcionarlos, tenía que ganarle a su madre. Pero al final por muy poco grace y su Ríorn se llevó la victoria. TKS rápidamente saltó de su Pokémon para acariciarlo por el gran esfuerzo que había hecho, gracias Ríorn a la próxima y ganaremos. Grace miraba sorprendida a su hija, realmente has mejorado demasiado pero como lo hiciste. La peli miel solo la miraba con una sonrisa, los consejos que Ash me dio ayer en la noche sirvieron de mucha utilidad. La morena miró con algo de picardía a su hija a lo que ella solo pudo desviar la mirada con un leve sonrojo, pero lo que sorprendía a la madre de Serena es como Ash sabía algunos trucos para aumentar la velocidad de los Ríorn. Este chico no deja de sorprendernos. Mamá a la próxima yo y mi Ríorn te venceremos. Amaba ver ese entusiasmo en Serena, pero eso si tenía que darlo todo en la próxima carrera, porque o si no su hijita iba a conseguir la victoria. Y eso dañaría demasiado su orgullo como corredora de Ríorn. Pa-am. 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 En el gimnasio de Ciudad Petalia había comenzado un intenso combate cuerpo a cuerpo entre dos Pokémon. Vigorod contra Blasiken. El Pokémon normal esquivaba todos los puños y las patadas del inicial de fuego, el cual tenía leves cortes por todo su cuerpo a causa de los golpes furia de su contrincante. Pa-am. Ambos conectaron un puñetazo en el rostro del otro provocando que ambos retrocedieran pero Blasiken se recuperó más rápido. Usa gancho alto. Mierda, susurró el líder de gimnasio al ver como el puño izquierdo de Blasiken se cubrió por una intensa energía de color azul para luego impactar un poderoso Uterkut haciendo que Vigorod se impactara contra el techo del gimnasio. Esta batalla es mía papá. Eso ya lo veremos, el líder de gimnasio levantó la mirada y vio como su Pokémon se lanzó cabreado contra su contrincante, golpe aéreo. Slash. Aunque se haya cubierto con sus brazos ese ataque le había hecho mucho daño por lo que no pudo esquivar luego la patada de Vigorod. Hiperrayo. Esquívalo utilizando las paredes, el inicial de fuego entendió a la perfección la orden de la castaña y comenzó a correr por las paredes para poder salir ileso del potente rayo de energía dorado que poco a poco lo estaba alcanzando. Boom. Norman al igual que Mai sonriendo al ver que del humo salía Blasiken sin ningún daño y aterrizo en el suelo sin problemas. Patada Ignea. Mega patada. Pa-a-am. Mai al igual que su padre Norman trataban de no perderse absolutamente nada del combate entre sus Pokémon, ambos cubrieron su pierna derecha con la energía de su respectivo tipo y ambos dio un enorme salto donde ambos ataques impactaron entre ellos aunque la potente e intensa patada de fuego fue superior. Pa-a-am. Vigorod se estrelló brutalmente contra el suelo ni siquiera tuvo tiempo para recuperarse porque el inicial de fuego había lanzado un intenso lanzallamas. Boom. Blasiken aterrizo cerca de su entrenadora y ambos esperaban inquietos el resultado al esparcirse el humo vieron como yacía Vigorod inconsciente. Ganamos Blasiken. La mencionada solo sonreía de brazos cruzados mientras la castaña saltaba de alegría. El experto en tipo normal suspiró para luego regresar a su Pokémon obviamente lo felicito por el trabajo que había realizado y se acercó a su pequeña, lo has hecho muy bien. Mai sonreía y hacia el gesto de la paz. Sin embargo. ¿Eh? El líder de gimnasio se cruzaba de brazos, tu Blasiken está mal entrenado, no se especializa en ninguna arte marcial ni siquiera en el kickboxing donde su familia es una maestra en ese estilo de combate. El inicial de fuego odiaba admitirlo pero el padre de su entrenadora tenía razón, él en ese sentido era muy inferior a otros de su especie bueno él era un Pokémon solo para los concursos, ya no tenían al peli negro de canto con el cual podía entrenar de una mejor manera para batallas largas. Por cierto, ignoró por completo la mirada de enfado de su hija y de brazos cruzados la miraba con un rostro serio, que bicho te pico para querer tener un combate conmigo. La castaña con una sonrisa se encogía de hombros, estaba aburrida. Norman miraba detenidamente a su coordinadora, la cual poco a poco comenzaba a sudar y la sonrisa cada vez se veía más falsa. Mai. La coordinadora dio un gran suspiro y desviaba la mirada a su padre, quería ver mi nivel actual en un combate Pokémon, no podré derrotar a Soledad con mi entrenamiento actual a pesar de que ella tengo un estilo de combate muy similar al mío y el de Ash. El líder de gimnasio sonrió un poco al escuchar eso podría pasar más tiempo de alguna manera con su pequeña, pero hay algo más ¿verdad? ¿Quién eres? Mamá. Ja ja ja. La castaña le sacaba la lengua a su padre para luego mirarlo con una pequeña sonrisa, bueno ayer estaba charlando con Ash y bueno me dijo todo el entrenamiento que había estado haciendo estas semanas, es muy fuerte papá y aún así se está superando día tras día. Bueno él se merecía la victoria contra Tobías. No quiero quedarme atrás. Norman se sobresaltó un poco al escuchar toda la determinación en el tono con el cual hablo May, soy su primera alumna, quiero que esté orgulloso de mí. El experto en los tipos normales cerró los ojos mientras asimilaba la información recibida por su hija. Se podría interpretar de varias maneras. May miraba impaciente a su padre, quería una respuesta cuanto antes y no le importaba si era una preguntaba sobre si sentía algo o no por el peli negro quería ser fuerte. Zap. ¿Qué fue eso? La castaña se había sobresaltado un poco al oír ese sonido desde su pokegear pensando que le habría pasado algo mal o al entrenador, ¿estás bien Ash? Jejeje tranquila solo fue un jab. ¿Jab? Exacto lo que pasa es que practico algo de boxeo, bueno más por capricho de mi prime ape, aunque Ash no la podía ver sabía que la chica habría asentido ya le había mencionado en días anteriores sobre su pokemon campeón, pero la verdad es algo que me ha gustado bastante y pienso que puede ayudarme para muchos problemas en el futuro. El rostro de la hermosa coordinadora se llenó de preocupación al escuchar eso, Ash y su padre habrían mencionado que su combate contra el entrenador de la región si no de una manera u otra iban a traer la atención de personas que no tenían para nada buenas intenciones. Sabía que por esa razón había desaparecido un poco. Y nuevamente lo iba a hacer. Iré a un lugar llamado Monte Plateado May en ese lugar no hay mucha señal pero es un lugar donde puedo obtener unos grandes resultados para mí y especialmente para mis pokemon. Le sorprendía el tono tan serio con el que le estaba informando, ¿cuánto tiempo Ash? Una semana dudo mucho que pueda estar más tiempo. Las quejas y los pucheros de la castaña no se hicieron esperar, pero es mucho tiempo Ash. Te lo voy a recompensar, como por arte de magia la chica se relajaba y podía jurar que el pelinegro le regalaba una cálida sonrisa, sería lindo pasar unos días juntos ¿no crees? Por alguna razón solo podía reírse y rascarse la nuca una acción parecida a la que usaba el chico, por fin logró calmarse y con una sonrisa le contestó, me encantaría volver a verte y pasar tiempo contigo. Nos vemos en algunas semanas May te quiero. Sin saber qué responder y cómo reaccionar hasta que el pelinegro había cortado la llamada. Lo único que sabía es que tenía una enorme sonrisa que adornaba su rostro. ¿Sabes que mi gimnasio estaba basado en un dojo ¿verdad? May al escuchar la voz de su padre volvió a la realidad y lentamente respondió con un sí como respuesta, padre e hija recorrían con la mirada todo el gimnasio en definitiva era un dojo. Hace años para llegar a retar a Norman por su medalla los retadores tenían que luchar contra entrenadores que se especializaban en distintos atributos de los Pokémon. Ataque. Defensa. Velocidad. En los especialistas en ataques críticos. Pero eso había sido en una época pasada, luego no pudo seguir entrenando a sus discípulos porque tenía que también tener tiempo para su familia y ellos siempre estarían primero que su profesión. A pesar de que me especializo en el tipo normal, aquí se practicaba las artes marciales, con una sonrisa algo nostálgica admiraba su gimnasio, no sabes lo mucho que entrenábamos en este lugar. La castaña admiraba a su padre. Podía entender de alguna manera lo que él estaba sintiendo. Ash también está entrenando también su cuerpo como entrenador está haciendo un gran trabajo, sentía ahora una gran intensidad en la mirada de Norman, ¿estás segura de estos? El entrenamiento será duro para ti y tus Pokémon. Podía haber una enorme determinación en la mirada de la coordinadora, por supuesto papá a la próxima tengo que traer la copa a nuestro hogar. Ahora se viene un gran reto para la castaña, tiene que mejorar como entrenadora y también como coordinadora. No quería quedarse atrás de Dawn. Además de alguna manera sentía que la peli azul no sería su única rival. Y de alguna manera sabía que esto no solo se trataba solo de los concursos. Lanzallamas. Con un rápido movimiento de sus manos ordenó a su otro Pokémon atacar, rayo de hielo. La segunda etapa del inicial de fuego de la región de Joto, lanzó una ráfaga de fuego la cual era rodeada por un poderoso rayo de hielo de parte de Mamosuine. Ahora Piplup. El inicial de Sinnoh dio un chillido entusiasta y con unos rápidos movimientos de sus manos creó un gran tornado de agua para luego lanzarlo contra el ataque combinado. Ambos ataques se habían dispersado al estar en el mismo nivel y solo había quedado en una especie de brillos que estaban cayendo por todo el lugar. De una manera le daba un hermoso toque al pueblo hojas gemelas. La peli azul miraba el resultado con una pequeña sonrisa. Al menos estaba más cerca para dominar la combinación de Killaba y Mamosuine para los combates dobles en los concursos. Ya tenía dominada la apariencia del ataque pero le faltaba la potencia. Bien hecho chicos. Con una sonrisa se acercó rápidamente a sus Pokémon, debemos prepararnos lo mejor que podamos para ir a competir en la región de Joto. A sus Pokémon excepto a Piplup les sorprendía el entusiasmo de la coordinadora de la noche a la mañana, bueno como no iba a estar contenta si por fin había vuelto a hablar con el pelinegro de canto hasta le dio las buenas noches. Pronto escucho unos aplausos y curiosa por eso volteó para encontrarse con su madre quien le regalaba una gran sonrisa mientras se acercaba a ella, entrenando desde tan temprano. No puedo evitarlo mamá han sido días aburridos, a Juana le encantaba ver los pucheros de su hija, además tengo que prepararme bien antes de ir por los concursos debo superar a Mai. La super coordinadora miraba con una gran sonrisa a su hija al verla tan animada en conseguir su objetivo, ¿sabes? En este tiempo puedes aprender muchas cosas de tu madre así al menos no nos vamos a aburrir tanto. Ambas se rieron un poco, a Dawn le había encantado la idea la verdad si tenía que decir algo negativo de su viaje por la región de Sinnoh junto a Ash y Brock, es que estuvo alejada de su madre y la había extrañado mucho en este tiempo. Y que reciba un entrenamiento personal de ella no hay que desaprovechar las oportunidades. Por cierto Dawn tienes una video llamada de Ash. Pum. Ara. La hermosa mujer pestañeó varias veces para creer lo que había visto en unos segundos su hija había provocado una gran polvadera para correr a una gran velocidad hasta la entrada de su casa. Picluck suspiraba mientras que Quilaba y Mamoswine no podían creer lo que habían visto. ¿Por qué tardara tanto? Se preguntaba Ash mirando la pantalla algo impaciente sus Pokémon habían estado entrenando desde muy temprano entre ellos, Gary estaba investigando el nivel de los Pokémon de la cueva celeste junto a Tracee y el profesor Oak. La castaña a esta hora de seguro estaba desayunando así que no le dio mucha importancia a eso. Ahu te has sonrojado que lindo. ¿Es necesario que vayas a ese lugar? Sacudía su cabeza rápidamente a pesar del leve sonrojo que tenía en su rostro estaba enojado consigo mismo. No debería estar pensando en el bello cuerpo de su amiga no de esa manera. Sentía algo nuevo dentro de su cuerpo precisamente cierta parte de su cuerpo comenzaba a activarse. Pero eso se desvanecía al recordar ese bello rostro lleno de preocupación de Kaori. En ese momento no le importaba que estuviera con un sexy traje de baño ese mismo rostro pondría Down. No quería que las chicas se preocuparan tanto. Pero la peli azul era su mejor amiga sabía muy bien que sería algo difícil ocultarle algo, lo conocía muy a pesar de que él sea un poco diferente al que ella estaba acostumbrado. ¿Ash? Así la dulce voz de la coordinadora de Sino lo hicieron volver a la realidad y con una sonrisa le respondió, ¿Cómo despertaste? Muy bien si pude hablar con la futura super coordinadora de Sino, avergonzar a Down era su hobby favorito, ¿y tú? La coordinadora se había quedado callada por un breve tiempo hasta que sacudió su cabeza rápidamente para volver a la realidad aunque aún se podía notar algo de sonrojo en sus mejillas, bien, hoy he estado entrenando con mis Pokémon desde muy temprano. Así me gusta Down no quiero dejarte muy atrás ¿sabes? Al igual que con Mai sabía que ese comentario haría que la chica quisiera superarse aún más cualquier alumno quiere superar a su maestro. Eso lo veremos. Ambos se miraban con una gran sonrisa, pero la competencia con Down era distinta que con la que tenía con Mai, no sabía cómo explicarlo por ahora pero sabía que encontraría cómo decirlo más adelante, por cierto comenzaría a entrenar con mi mamá para los concursos. Ash silbó tras oír la noticia, ¿de seguro que la peli azul recibiría un gran aumento en sus habilidades después de eso esto había ocurrido en su línea original? La verdad lo dudaba. Era triste que lo dijera pero cuando volvió a reencontrarse con Down en Tessel y a sus habilidades eran las mismas que al final del viaje ensinó. ¿Habrán sido a causa de sus llamadas? ¿Tan importante era para la peli azul? Ash. El peli negro se sobresaltó por el grito y casi pierde el equilibrio, ¿qué pasó? Down lo miraba con el ceño fruncido, te quedaste metido en tu mente por algunos minutos, el tono con el que había dicho la siguiente frase había dejado algo helado al entrenador, ¿no te habrías quedado pensando en mi mamá o sí? Ni siquiera se me había pasado por la cabeza. El rostro del peli negro parecía un tomate de alguna manera se había sentido ofendido, está bien que me gusten mayores que yo pero no por eso estaré pensando en solo en ellas todo el maldito día. Más te vale que sea cierto, el peli negro desvió la mirada, pero tenía que reconocer que Johanna era muy hermosa. Por cierto te ves muy tierna con mi gorra, con una tierna sonrisa el peli negro había dejado como un tomate a la chica. Ash podía jurar que salía vapor de Down. ¿En serio lo crees? La chica miraba de una manera temerosa como si la respuesta que le daría el peli negro podía acabar con su vida y trataba de ocultar su mirada con la gorra. Crash. El peli negro había quedado sin habla al ver a la chica de esa forma y sentía como su corazón latía rápido. Qué tierna, dijo sin pensar en nada más. La coordinadora al notar el leve sonrojo en Ash no pudo evitar tener una gran sonrisa y comenzara a tararear una canción. ¿Con que el monte plateado eh? Así es Down voy a estar en ese lugar al menos una semana, el chico no apartaba la mirada de una triste peli azul, tengo buenas razones para ir a ese lugar. ¿En verdad tienes que ir a un lugar tan peligroso? Ash no le había respondido absolutamente nada cosa que la estaba desesperando, ¿es tan necesario llevar tus entrenamientos a esos extremos? Por favor Down no lo hagas más difícil, cerró los ojos con fuerza y disimuladamente apretaba sus puños. El silencio estaba matando a ambos. ¿Por qué ahora se sentía tan inseguro? Estaba tan decidido en acabar con el T&R como fuera. Aún si tenía que pasar por un infierno de entrenamiento. Ese tono en su coordinadora esa preocupación. Lo estaba haciendo dudar. Down yo. Prométeme que estarás bien. La chica lo interrumpió inmediatamente. El peli negro trataba de mirar el rostro de la chica pero se ocultaba tras su gorra. Yo. Promételo. El peli negro había quedado en blanco tras ver como unas lágrimas querían salir para recorrer el rostro de Down. Eso era el colmo. Te prometo que volveré y luego de eso voy a recompensarte Down. El entrenador comenzó a tocar suavemente la pantalla como si tratara de acariciar el rostro de la chica. ¿Cuándo partes a Joto? Ellos no se habían dado cuenta pero la madre de la coordinadora había estado escuchando toda la conversación. Lo que me temía, susurró la hermosa mujer con un tono algo de caído, ya están tratando de ir por él. Al final no pudo decirle al chico que tuviera cuidado ya tendría que combatir contra amenazas que superaran sus capacidades. Ella también era madre no quería ni imaginar lo que estaba sintiendo la mamá de Ash. Al menos agradecía internamente que el chico no le dijera con que se va a enfrentar a su hija sabían muy bien que ella iría lo más rápido posible para ir a ayudarlo. Solo se quedó mirando con un rostro triste como el chico trata de eliminar el peso que tenía en sus hombros para sonreírle y alegrar a Down. La quería mucho. Pero tienes que quedarte hasta mi primer concurso. Ja 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 por supuesto aunque estoy seguro que no me necesitas para ganar los 5 listones te quiero Down. Yo también Ash, solo Joana podía admirar la tierna escena donde ambos chicos se sonreían sonrojados. Paham. Un tiranitar caía brutalmente contra el suelo por una sola patada por la esnia sel de Silver. El pelirrojo respiraba con algo de dificultad mientras que su contrincante solo miraba incrédulo lo que había sucedido. No te esperabas una patada baja ¿verdad? Silver le daba una sonrisa de superioridad a su contrincante quien solo se rasco la nuca y algo frustrado regresó a su Pokémon más poderoso. Debo admitir que te has vuelto muy fuerte Helio quise decir Marcus. Un muy gracioso crío por cierto esta vez si te luciste Silver. Silver, el hombre miraba todo el lugar hecho pedazos, las máquinas y el combate se llevó una gran cantidad de habitaciones, Giovanni va a matarte. Era normal que los hombres que eran más fuertes que este miembro veterano de la organización criminal bromearan con el gran parecido con el líder del equipo Galaxia salvó por su cabello plateado y una expresión más amable. Unos de los pocos que Silver respetaba de la organización, esos hijos de puta se estaban metiendo con uno de mis Pokémon ya ver a Giovanni. El peli plateado lo observaba sin ninguna muestra de sentimiento la verdad es algo que pagaría por ver, trata de tomártelo con calma, te has vuelto muy fuerte desde la última vez, no pude crear ninguna estrategia contra ti te falta poco para alcanzar a los tenientes y a las tres bestias. No menciones esos hijos de puta ya van a recibir su merecido en mis manos. Relájate un poco crío. Muérdemela Marcus, luego de ese comentario regresó a Sneasel en su Pokémon. Ambos caminaron como si nada por los pasillos para llegar a la base principal, ignorando por completo a los soldados tirados en el suelo. ¿Están muertos? El pelirrojo solo lo miró con un rostro frío, ¿tú qué crees? Me dan algo de pena los novatos. Al menos hablan con facilidad pero esos científicos de pacotillas ya podrán experimentar en el infierno. Marcus solo elevó su mirada hacia el cielo y deseando que nunca tuviera que luchar en serio contra el pelirrojo, bueno eso si se merecían la muerte. No sé para qué estás en esta mierda de organización, eres demasiado blando y no tan escoria como los demás. Ambos te detuvieron frente a una gran puerta donde el peliplateado se acercó al dispositivo en la pared para ingresar el código, es a lo máximo que puedo llegar tú aún estás a tiempo para ir por otro camino chico. El pelirrojo se quedó mirando un rato al hombre hasta que la puerta se abrió luego siguió su camino como si nada, al final sabes cuando iremos al pueblo de Ashkechum. En 12 días, el peliplateado solo saludó con un gesto de su mano derecho a varios soldados que estaban haciendo distintas funciones y otros perdiendo el tiempo y hablando atrocidades, soy el único que piensa que esta misión es una estupidez. Ese chico lo único que ha hecho es defenderse del trío de bajo nivel G-Shia y James ahora que lo pienso cuando volverán a la base. Venció a Pokémon legendarios y no solo eso, el pelirrojo solo seguía mirando hacia el frente, no le importaba mucho las distintas miradas que recibía de los demás. Menos ahora. Es fuerte Giovanni le teme. Marcus miraba curioso al pelirrojo, no estaba menospreciando al entrenador de canto al contrario lo estaba elogiando, ¿eso crees? Estoy seguro teme que se siga fortaleciendo y pueda acabar con facilidad con sus planes, por lo que solo tiene dos opciones. Hacer que se una Altean Roqueto matarlo, al hombre peliplateado aún no sabía por qué tanto problemas por un simple chico de 15 años sentía algo de lastima por su nuevo objetivo. Exacto, el pelirrojo se detuvo y le dio una dura mirada a unos soldados que estaban susurrando cosas sobre él, si tienes problemas conmigo dilo a la cara desgraciado. Marcus suspiró tenía que llevar al pelirrojo con Giovanni antes de que acabara con la mayoría de los hombres que estaban en la gran habitación. El soldado solo lo mató con la mirada pero no dijo nada. Eso pensé son solo mierda humana. Silver apresúrate, Marcus siguió adentrándose por la gran base, mientras el pelirrojo solo le susurró un, vete con cuidado hijo de puta, para luego seguirle paso a la versión pirata de Helio. El pelirrojo dejó de darle importancia a su acompañante cuando comenzó a contarle lo que había sucedido desde su última visita a la base. No podía enfocarse ni siquiera en sus pensamientos con lo que estaba escuchando alrededor. Jaja deberían haber visto la cara del mocoso cuando mi Arbok devoró a su ratata y él como me lleve todo su dinero. Pues en pueblo la banda puedes hacer lo que quieres y no te dirán nada al único que fue en mi contraloyene de agujeros. En un tiempo en pueblo azalea mientras el inútil de su líder se había ido de viaje la gente no podía estar tranquila en sus casas jajaja que tiempos aquellos. ¿Saben? En este tiempo he estado muy necesitada, voy a divertirme con unos pequeños. Joder que estaba apretada la prostituta de anoche. El pelirrojo solo les daba una fugaz mirada. Resiste un poco más Silver solo un poco más, luego de eso todos estos enfermos arderán en el infierno. El equipo Rocket cuánto odio le tenía a esta organización. ¿Hace cuánto que había perdido la fe por la humanidad? Ni los Pokémon tipo fantasma y siniestro juntos llegaban a estos extremos. Giovanni Sama, si Marcus agregaba el Sama era por algo, levantó la mirada para encontrarse con su padre. Con su traje de negro y en su pecho representaba con orgullo el símbolo del Tian Rocket. Marcus puedes retirarte, el peli plateado dio una leve reverencia al líder de la organización para luego retirarse. Suerte crío. Quiso voltear para ver el resultado pero las puertas mecánicas se cerraron. Padre e hijo se miraban sin ninguna muestra de sentimientos. Giovanni quería mencionar tantas cosas. Pero algo se lo impedía. Silver lo sabía. Había algo que siempre lo detenía. Recordó cuando quería sacudirle el cabello en Ciudad Azulona y se quedó a medio camino. El pelirrojo se trataba de decir a sí mismo que de esa forma era mejor. Si Giovanni no se hubiera detenido no sabría cómo actuar. Pensé que llegarías antes. Me tardó un poco y dejas que usen a mi Sneasel para experimentos. El pelirrojo lo miraba con enfado. ¿Por qué? No tenía idea la verdad he dejado que hagan lo que quieran hasta el día que los necesite a todos para invadir a Pueblo Paleta. El líder de gimnasio no le dio tiempo a su hijo para responder y sacó una pokeball. No querías combatir contra mí. Tenemos muchas cosas pendientes de nuestra última llamada Silver. A ver, el pelirrojo preparaba también la pokeball estaba realmente cabreado. Sígueme. De acuerdo vos, miro disimuladamente como el experto en tipo tierra apretaba los puños al escuchar lo último. De una vez por todas iba a ver todo el poder de su padre. O al menos eso creía. No falta nadie ¿verdad? Pika-a-a. Luego del chillido entusiasta del ratón eléctrico fue seguido por todos los demás. Ash le ordenó a Esuelo y Staraptor que fueran por Farrow, ambos emprendieron vuelo y desaparecieron de la vista de sus compañeros rápidamente mientras que Ash estaba contando a todos sus Tauros. En serio necesitan un nombre para cada uno, el pelinegro se rascaba la mejilla algo nervioso pero sus Pokémon solo le sonreían, descuiden trataré de ser original y que venga con sus personalidad al igual que sus ataques. Pa-a-am. De un rato a otro todos sus Pokémon habían hecho un círculo enfrente de él. Algunos como Bailef, Mood, Tompan, Glalie y Gible no aguantaban las ganas de lanzarse sobre él. Inferna-pé, Pigiot y los demás esperaban pacientemente que él hablara. Luego se enfocó principalmente en dos de sus Pokémon los que anteriormente eran un Skirtle y Bulbasaur. Espera que... Atónico se quedó mirando a las formas evolucionadas de los iniciales de canto sin poder creerlo. Ibisaur. Huartorle. Los cuales lo miraban con una gran sonrisa. ¿Cuándo hicieron eso? Ambos respondiendo al mismo tiempo con sus respectivos idiomas, y no me dijeron nada cabrones. Solo se reían provocando que el chico suspirara. Me perdí el momento épico mientras evolucionaban, Pikachu y Bailef se acercaron para consolar al chico que lloraba cómicamente. Charizard solo miró hacia otro lado sintiendo vergüenza ajena. Lo que hace su entrenador solo para hacer tiempo. Cearo-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Todos elevaron la mirada para ver cómo se acercaban rápidamente las tres aves, en poco tiempo aterrizaron y se unieron al círculo que rodeaba al entrenador. También Pikachu y Bailef realizaron la misma acción. Tenía que admitir que tenía una gran variedad a pesar de la falta de los tipos Psíquico, Acero, Fantasma, Siniestro, Roca y Hada. Nuevos Pokémon al igual como muchos de sus primeros Pokémon habían vuelto y algunos habían evolucionado. Buenos chicos, sentía la mirada de ciertos Pokémon y con una sonrisa nerviosa continuó. Y chicas, en estas últimas semanas nos hemos esforzado y sudado como nunca lo hemos hecho. Sus Pokémon al escuchar la palabra sudar solo lo miraron como si estuvieran diciendo. Dilo por ti. Hemos aprendido nuevos movimientos, aumentamos nuestra velocidad y nuestros reflejos, se quedó mirando su puño derecho mientras lo apretaba, nuestra fuerza al igual que la relación que tenemos el uno con el otro. Pa-ah-ah-am. El Pelinegro ya estaba acostumbrado a terminar en el suelo a causa de su cariñosa inicial de Joto y con una sonrisa chocaba su frente con la de Bailef de forma cariñosa. Ella gustosa le seguía el juego. Luego de eso el círculo honestamente se fue a la mierda. Pikachu reprochaba. Tortodile y Gible aprovecharon para morderle las piernas. Wartortle se acercó a él para que diera la opinión de cómo se veía con sus lentes. Los demás esperaban su turno para ser mimados por el entrenador. Dejen de morderme cabrones. En serio si en verdad no se sienten preparados pueden quedarse para entrenar junto a Kaori y Gari. El Pelinegro estaba de brazos cruzados mirando seriamente a cada uno de sus Pokémon. No van a decepcionarme chicos, a los demás Tauros los deje aquí para proteger el pueblo y que cada uno encuentre a su estilo. ¿Alguien va a acompañarlos? Nadie decía nada. Los que están seguros de ir al monte plateado den un paso al frente. Tak. Todos exceptuando a los Tauros menos a su líder dieron un paso hacia delante, algunos miraban con una sonrisa al entrenador y otros con una gran determinación. Ash no sabía cómo agradecerles por todo lo que ellos hacen por él, lo apoyan sin importar nada y tratan de cumplir siempre sus expectativas. Él también debería hacerlo, chicos vamos a superar nuestros límites. Pirgeot, Charizard y Primeape se habían emocionado al oír eso, seremos más fuerte de lo que somos actualmente. Recibió una respuesta muy motivadora de parte de todos sus Pokémon. Vamos a dominar por completo sus habilidades y lo más importante trataremos de ser uno. Nuevamente todos los Pokémon respondieron emocionados al mismo tiempo. Por cierto antes de partir quieren oír sobre la mega evolución? La cara de sus Pokémon sorprendidos valían oro. La semana había pasado. ¿Saben? Siempre había pensado que antes de competir en una liga me había preparado lo mejor que podía y aunque perdiera debería sentirme bien conmigo mismo por haber dado el máximo. Pero me equivoqué. Nunca me había esforzado tanto como ahora y a la vez proteger a mis amigos. Bonnier, Clement y Serena. Bueno también a Sawyer que se había unido a nuestro grupo temporalmente y Hoisan que nos ha apoyado por mucho tiempo desde que comenzamos a tener varios combates contra el Thean Flare. No puedo decepcionarla. Ahora siento una gran diferencia entre mis habilidades de hace meses con las actuales no solo en mí sino en cada uno de mis Pokémon. Pero todo dependerá del resultado del combate contra Sawyer y su Esceptile. Luego de solucionar esto me tomaré un largo descanso con esto de los viajes. Mejor dicho si pierdo a liga luego del intenso entrenamiento que tuve. Me retiraré. Ya tomé mi decisión. Saqué a todos mis Pokémon para que vieran el combate. Serena, Clement, Bonnier y Hoisan también se habían unido para ver el combate. La brisa del viento me relajaba. Quería sonreírle a Sawyer pero la tensión no me lo permitía. Solo podía mirarlo con un rostro serio. Me había acostumbrado por completo a este lugar lleno de vegetación, tan tranquilo y con la compañía de Hoisan. Ella amaba este centro Pokémon en medio de este gran bosque, lleno de fuertes pero amables Pokémon que no dudaron en querer ayudarnos en nuestros entrenamientos. Clemon dio tres pasos al frente, bien será un combate uno contra uno, por favor den todo lo que tienen. ¡Claro! Exclamé con todas mis fuerzas para lanzar al único Pokémon que aún guardaba en mi Pokéball. Greninja rápidamente se puso en guardia sabiendo que había llegado el día tan esperado. ¡Nos los defraudaré! Él también estaba animado con fuerza lanzó la Pokéball de su escéptile que también se puso en guardia para comenzar el combate. Ambos se miraban detenidamente. Yo estaba inquieto. Esperaba impaciente la orden de Clemon para empezar el combate. ¡Yo! ¡Empiecen! Mierda me tomó desprevenido pero aún así mi intención en ser el primero en atacar. Shuriken de agua. Greninja creó dos Shuriken de un enorme tamaño y fueron lanzadas a una gran velocidad contra nuestro oponente. Destrúyelas con hoja aguda. Unas afiladas agudas aparecieron en el brazo de escéptile además de una energía de color verde las rodeaba, sin problemas destruyó las dos Shuriken de mi Pokémon y provocando una explosión. Perfecto. Por estar metido en mis pensamientos no me di cuenta que escéptile se había acercado rápidamente para atacar con sus hojas agudas a mi Pokémon que cayó fuertemente contra el suelo. Ten cuidado. Mi Pokémon abrió los ojos rápidamente y reincorporarse inmediatamente para esquivar todas las balas semillas de escéptile. Shuriken de agua. Mi Pokémon entendía fácilmente mis órdenes tan simples ya que creo una enorme cantidad de pequeñas Shuriken que estaban chocando contra las balas semillas y poco a poco estábamos ganando terreno. ¡Paham! 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 ¡Boham! Se escuchó un enorme grito por parte de escéptile Greninja y yo esperábamos impacientemente el resultado. ¡Escéptile Mega evoluciona! Mostrando su Mega aro y su piedra activadora una especie de energía de color morado envolvía a ambos o al menos eso suponía ya que no podíamos ni ver cómo estaba escéptile por el humo. Pero la intensa energía iba hacia su dirección. Cuando se esparció el humo pude verlo claramente a Mega escéptile planta y dragón. ¡Qué combinación tan particular no! ¡Pulso dragón! Bien movimiento Sawyer no me estás dando tiempo para realizar la fusión con Greninja. El rayo de energía era mucho más grande que el anterior y mucho más veloz. Un enorme dragón se dirigía hacia nosotros. Impúlsate con hidrobomba hacia distintas direcciones y así lo hizo reuniendo una enorme esfera de agua en sus manos la lanzó hacia el suelo provocando que un potente chorro de agua lo elevara por los aires. Pero el maldito dragón parecía que había obtenido vida solo como rayos hizo eso. Cambiando la dirección de la hidrobomba logro impulsar hacia la izquierda y poder esquivar al dragón. Pero el dragón de energía no se rendiría tan fácil. Mega escéptile lanzaba una gran cantidad de balas semillas para poder dificultarle las cosas a mi Pokémon pero él podía salir ileso gracias al gran control que tenía con la hidrobomba. Aún así el dragón logró llegar hacia mi Pokémon y abriendo sus fauces supongo que lo devoró lo siento pero es fue lo que han visto mis ojos. Al devorarlo provocó una enorme explosión tuve que agarrar mi gorra para que no saliera disparada hacia otra dirección. Pikachu y los demás daban gritos de ánimos hacia su compañero de batallas. Al esparcirse el humo estaba mi Pokémon en el suelo pero luego de unos segundos logró levantarse con el ceño fruncido. Si pelceño fruncido. Ya comprobamos la defensa y ahora todo va bien. Hemos alcanzado un gran nivel entonces vamos con todo Greninja. Utilizando todo el aire de mis pulmones para poder dar uno de los gritos más fuertes de toda mi vida y para después golpear mis puños entre sí. Una especie de energía un intenso azul recorría todo mi cuerpo al igual que a mi Pokémon. Siempre cuando lograba esta transformación era una sensación que nunca he podido explicar. Puedo ver el combate como un observador pero a la vez siento que estoy viendo todo desde el punto de vista de Greninja. Como si fuera una parte de él. Mi Pokémon obtiene unos pequeños cambios en su cuerpo, no tan espectacular como Sceptile con su mega evolución. Pero deben admitir que esa Shuriken en su espalda es jodidamente genial. Esa Shuriken siento como si estuviera hecho de algo que ya he visto en mis anteriores viajes. Basta de pensar al ataque. Una especie de torbellino de agua envolvía a mi Pokémon. Sceptile y Greninja se lanzaron a una enorme velocidad contra el otro provocando una gran polvareda. Que va hasta arrancaron una gran cantidad de pasto. Paaam. Cuando ambos Pokémon impactaron con el otro provocaron una potente ráfaga de viento. Emocionándome demasiado y supongo que no fue al único. Voy a llevarme la victoria Ash. Ya quisieras. Ambos nos sonreíamos desafiantes así tenía que ser. Sin importar si éramos compañeros o no. Teníamos que obtener la victoria cueste lo que cueste. Todo lo que siguió fue realmente rápido y aún así sentía que todo fue en cámara lenta. Greninja retrocedió. Ambos conocíamos perfectamente la posición que toma Sceptile para lanzar huevehojas. Con nuestra velocidad dejábamos poco a poco atrás la poderosa tormenta de hojas rápidamente aparecimos frente de Sceptile. ¿Aparecimos? De alguna manera sentía que yo estaba también enfrente de él. Dio un gran salto y realizó dos clones de agua para que cada uno lanzara una enorme shuriken de agua desde distintos ángulos. Por favor esta transformación solo la he logrado yo con mi Pokémon en serio ¿Creen que no hemos creado ataques propios para esta transformación? Lison y Alenny sabrán con van a luchar. Aún así las tres shuriken fueron destruidas con facilidad por las hojas agudas de Sceptile. Tajo un brío. Las manos de Greninja se envolvieron de una oscura energía de color morado y chocó con las hojas agudas de Sceptile. Provocando una poderosa ráfaga de viento y no solo eso debajo de ellos se hizo un pequeño cráter. Slash. 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 Leves cortes se veían alrededor del cuerpo de ambos Pokémon y no solo eso sentía como mi piel también comenzaba a tener pequeños cortes. Sentía las preocupadas miradas de Serena y Hoisan. Slash. Uno de los ataques de Sceptile Impacto en Greninja que hace poco había desaparecido el torbellino que lo potenciaba de seguro fue porque mi concentración y mi motivación disminuyeron. Y ahora ambos sufríamos las consecuencias. Ash. Ash. Y no mucho más poderoso que anterior potenciaba a mi Greninja y a una velocidad increíble se abalanzó contra su contrincante. Quien había aumentado de tamaño sus hojas. El Tajo Umbrio se veía una buena acción pero quería probar algo primero y se lo hago entender a mi Pokémon enseguida mentalmente de alguna manera sentía que yo estaba corriendo. Veía claramente como esa navaja del elemento hierba iba a impactar en mi. Slash. Hasta que logré detenerlo con las espadas de agua que creamos. Sentía las miradas de asombro de todos. De esa manera me encanta ser el centro de atención. Slash. 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 El intenso combate entre espadas parecía que lo estuviese dominando Mega Sceptile. La espada que tenía Greninja en su mano derecho se volvió agua y cayó en la hierba. Aún le estábamos dando un reñido combate con solo una espada. La verdad Greninja era mejor espadachín usando solo una. Slash. Ha roto la guardia de mi Pokémon y se acercaba para terminar con nosotros de una vez por todas. Ahora. Zump. Sceptile y Sawyer quedaron incrédulos al ver como Greninja había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Sceptile detrás de ti. Muy tarde Hidrobombra. Exclame con una sonrisa al ver como Greninja habría aparecido de un charco de agua. ¿Se acuerdan de la espada que se había convertido en agua normal? Pues aquí está el resultado del entrenamiento. Paaam. El potente ataque de agua mandó al Pokémon de Sawyer varios metros hasta estrellarse contra algunos árboles y romperlos en el acto. Siento haber destruido el hogar de los Pokémon salvajes. El cuerpo de Greninja estaba mojado por completo pero en unos segundos estaba como si nada hubiera pasado eso. Bien Greninja ya probamos las nuevas habilidades vamos con todo. Greninja comenzó a correr a una gran velocidad hacia donde Sceptile había salido volando. El inicial de Owen apareció de pronto enojado y lanzó una potente tormenta de hojas. Eso no nos va a detener. Sentía como la intensa energía azul recorría todo mi cuerpo pero a la vez sentía como lo quemaba poco a poco era algo doloroso. Dimos un gran salto y estábamos traspasando el ataque sin mayor problema y atacar con tajo umbrío. Boom. Greninja había vuelto a su forma normal y yo sentía como la mayoría de mis fuerzas me abandonaban. Sceptile también volvió a su forma normal pero cayó inconsciente cuando Greninja le había dado la espalda. El ganador es Greninja. Exclamó mi amigo con una gran sonrisa y mientras Sawyer fue corriendo a ver el estado de su Pokémon el mío se acercaba a mí contento. Greninja lo logra. Pa-a-am. ¿Eh? ¿Por qué me caí? Ash. Serena junto a mis Pokémon rápidamente corría hacia mí para ver mi estado. ¿Estás bien? Preguntó la pequeña del grupo mirándome con mucha preocupación junto a Derene. Descuiden solo me resbale, les sonreía a todos hasta un recién llegado Sawyer que miraba sonriendo. Fue un gran combate, él extendía su mano para ayudar a levantarme y yo sonriendo iba a aceptarla. Fue cuando me di cuenta que algo estaba muy mal. Mis piernas no las sentía no reaccionaban. Pa-a-am. Pa-a-am. A pesar de que las golpeaba no sentía nada. Comenzaron a temblar. ¿Qué está sucediendo? No recibimos muchos ataques, el dolor no fue casi nada. ¿Entonces por qué? Todos le dieron espacio a Hoisan para que pudiera revisarme. Algo apresurada masajeaba mis piernas luego de un tiempo, al parecer encontró lo que necesitaba y apretó los muslos. Gaaaaa-arc. Huele. Huele. Duele demasiado maldita sea. Me lo temía, nuevamente estaba en una habitación solo con Hoisan, tu cuerpo no soportará otra transformación por mucho tiempo. Si te hubieras tomado un tiempo para descansar quizás estarías en un buen estado. Sabemos que eso no se puede con lo que está pasando, trató de no sonar tan rudo pero era solo la verdad, no tenía tiempo para descansar menos ahora donde tenemos poco tiempo. Sentía unas fuertes pisadas y al levantar la mirada me sobresalte un poco al encontrarme con el rostro de Hoisan. ¿Mirándome con una mezcla de ira y tristeza? Por favor Ash solo úsala una vez más, espera, espera Hoisan está a punto de ponerse a llorar. ¿Por qué solo hago llorar a las chicas? Por favor solo una vez más durante toda tu vida. Yo lo prometo, junto su frente con la mía y yo solo cerré los ojos con fuerza. Si lo sabría sentía que iba a morir de la vergüenza. Y de alguna manera me quedaría mirando como idiotizado su rostro. Pero lo siento Hoisan la usaré las veces necesarias para acabar con Lison. ¿Llevas una chaqueta? El pelinegro guardaba en su mochila la chaqueta que había usado en Sinnoh para soportar el frío, sip. ¿Pociones u objetivos para curar el estado de sus Pokémon? Al igual que la comida para mí y mis Pokémon las voy a comprar en el camino. ¿Champú? El pelinegro se reía con nerviosismo al escuchar lo último. Dudo mucho que lo necesite a donde voy mamá. La mujer trató de darle una sonrisa a su hijo sin éxito, si tienes razón. Ash solo miraba esa acción con tristeza, Pikachu que era presente de esa escena. Prefirió esperar a su entrenador afuera para que pudiera tener un tiempo con su madre. Mamá estaré bien, Ash se acercó un poco para sonreírle a su madre. Y ella solo asintió como respuesta, al cumplir la semana a esta misma hora voy a estar de vuelta. ¿Solo una semana? El pelinegro asintió, sip solo una. Así que por favor no te preocupes volveré más fuerte que nunca. Delia había como vuelto en sí y levantó un poco el gorro del chico para poder depositar un beso en la frente de su hijo. Ten mucho cuidado hijo. Lo tendré mamá. El pelinegro se tocaba la parte donde fue besado para luego avanzar hacia la salida. Hasta pronto mamá. Hasta pronto amor. Ash abrió la puerta y se quedó mirando hacia afuera con una sonrisa totalmente falsa. Delia no se había dado cuenta de eso. Ella solo miraba hacia el suelo. Quizás ocultando sus lágrimas, Ash sabía que era una maestra para eso. No supo cuánto tiempo estuvo en la puerta. Y Delia ni supo cómo fue que recibió un inesperado abrazo. Un cálido y tierno abrazo. Te amo mamá. Ash no levantaba la mirada. Ella seguía manteniendo su rostro pegado en el cuerpo de su madre. Pero sentía como unas gotas caían sobre él. Yo Sniff también te amo tesoro. La mujer lo abrazó con desesperación. Por favor cuídate mucho y vuelve a salvo. Nunca más quisiera hacer esto de nuevo nunca. Fueron los pensamientos del pelinegro mientras el llanto de su madre lo había comenzado a contagiar. Silver miraba un rostro serío. El campo de batalla. Las paredes eran hechas de un resistente metal. Y el campo era a favor del tipo tierra. Listo. Giovanni con un movimiento rápido de su brazo se había quitado el elegante uniforme. Quedando solo con una polera blanca sin mangas. Donde se podía notar claramente el enorme físico que tenía el experto en tipo tierra. Unos pantalones del mismo color que sus zapatos negros. En unos dos segundos Machamp ya estaba en el campo de batalla. Y en el siguiente segundo se dirigía hacia Silver el cual no se veía muy preocupado. Ten cuidado con las sombras. Fue lo único que mencionó el pelirrojo antes de que su sombra cobrara vida y lanzara una bola sombra hacia el Pokémon tipo lucha. El cual solo dio un gran salto hacia atrás para poder esquivarla. Boom. A pesar del poderoso ataque que impactó en la pared esta no sufrió ningún daño en absoluto. No me esperaba eso. Yo esperaba que le dieras inicio a nuestro combate. Creo que has olvidado lo que te he enseñado Silver, el líder de gimnasio más fuerte apretaba sus puños con algo de emoción. En la vida real esas reglas no te llevarán a nada. Pero tú le temes al chico que sigue esas reglas. Ambos fruncieron el ceño, ¿qué es lo que insinuas? Aprovecharé de ganarme tu medalla como es debido. Comencemos Silver barra vos. Así también ambos Pokémon se lanzaron contra el otro. Vuelve cuerdo. Viniendo de ti debe ser un gran cumplido, los antiguos rivales chocaban los puños con una pequeña sonrisa. No necesitaban muchas palabras. Ambos deseaban que el otro tuviera suerte en sus entrenamientos. Ambos esperaban que el otro volviera salvo a su hogar. El castaño dio media vuelta para darle ahora tiempo a la castaña. Ash. Kaori, Pikachu con una sonrisa saltó de los hombros de su fiel amigo humano y comenzó a correr hacia donde estaba Pitjot en la entrada del pueblo, vuélvete muy fuerte en este tiempo. Har lo mejor posible, no eso será un hecho, con una pequeña sonrisa la castaña aseguraba sus victorias contra los líderes de gimnasio, Misty y Sabrina van a caer. El pelinegro por necesidad acarició la mejilla derecha de la chica la cual al principio se sobresaltó por la acción pero después con una sonrisa disfrutaba la acaricia. Estoy seguro de ello algo tarde pero por fin tendrás todas las medallas. Era raro. El primero se aferró a su madre como si nunca más la volvería a ver y ahora Kaori estaba haciendo la misma acción. Con algo de nerviosismo rodeó la cintura de la chica, quiero que vuelvas sano y salvo idiota, aún no me ves usando ese bikini en la playa. La chica apretaba más su cuerpo contra él de Ash, por favor. No me perderé eso por nada en el mundo, susurró el pelinegro con una pequeña sonrisa, en otras circunstancias eso lo había dejado embobado, ni eso ni cómo te conviertes en la líder de gimnasio más poderosa o mejor aún la nueva campeona de canto. La castaña no pudo evitar escapar una risita y se separó un poco del chico, ¿prefieres ver en bikini a Claire o a mí? Gary había logrado oír eso y casi se estrella con el suelo, sonrojado trataba de no pensar en la experta en tipo dragones. Mientras que Ash solo la miraba Kaori no estaba jugando lo miraba seriamente. Chuu. Pikachu y Pidgeot no se lo esperaban, mejor dicho no creían ver nunca esa acción por parte de Ash. El chico había depositado un beso en la mejilla de la castaña y se separó de ella lentamente, sonrojado. A ella no sería capaz de hacerle eso, rápidamente se despidió de ambos y corriendo se fue hacia su Pidgeot. Pika-a-a-a. No no es lo que piensas. Pidgeot. Eso solo son celos Pidgeot recuerda que solo tú eres mi consentida, la gran ave sonreía tras escuchar eso y aumentó la velocidad. En la entrada de pueblo Paleta Gary se acercaba con una sonrisa hacia su amiga castaña que estaba mirando hacia la nada con un pequeño sonrojo. A saber que estaría pasando por su mente. Si se hubiera quedado unos segundos más de seguro que lo hubieras terminado violando. Pa-a-a-am. Luego de tumbar de un puñetazo al castaño, Kaori solo desviaba la mirada hacia otro lado tratando de pensar en otra cosa pero siempre volvía el chico del gorro de niña a su mente dándole un beso. Agregándole el sonrojo se veía realmente tierno para los ojos de la castaña. Gracias Pidgeot, acaricio por un largo rato a su majestuosa ave para luego regresarla a la Super Bowl. Bien Pikachu vamos a mostrarles a los guardias la carta del profesor Oat. Pika-pi. Ash entró a una especie de salón que iba hacia tres lugares distintos. La calle Victoria de Canto para luego poder encontrarse con el alto mando de la región. Claro si lograste ganar la liga a Neil primero o si tienes el permiso del campeón o uno de sus miembros. Pasar hacia la región de Joto. Y el área restringida el monte plateado. El pelinegro con un rostro serio se acercó a los dos guardias que protegían el lugar y mostrarles la carta del profesor Oat. ¿En serio con dos guardias es suficiente para proteger este lugar? Le dio una mirada a su Pikachu quien con una sonrisa comenzó a introducirse en la mochila de su entrenador. Y poco a poco comenzó a sacar todas las medallas que había reunido Ash. Desde Canto hasta Sinnoh. Los guardias estaban sorprendidos y más cuando el chico dijo. Además fui yo quien le partió la madre a cuatro legendarios en la liga si no. Sin muchos problemas dejaron al chico pasar. Todo iba a bien hasta que uno de los guardias quiso ser divertido. Ja 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 buena suerte chico varonil. Odiaba que se metieran con el gorro de Daun, Pikachu, Sarrayo. Chuuu. Ambos guardias fueron electrocutados hasta quedar inconscientes. Fin del capítulo 10.